La verdad es que no es este amor que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé, no me ha jamás te imaginé La verdad es que no es tu piel, es tu respeto de tu llave Siento que la vida se nos iba, y a ver hoy lo podemos ver Después de llegar a la actualidad, desde la cama de la fieleta La locura fascinante, del amor lo sé Mientras que yo quiero y yo quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me repito, es que no Me llame de este corazón A ver tu mirar y yo te amé Que nunca jamás me imaginé Que va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos lleva Que el día de hoy, que vuelve más ¡Vamos, vamos! ¡Eso me gusta, ve!